Hola amigos, en este video les quiero hablar del cómo BAC y los ETF de Bitcoin nos pueden llevar a los 50 mil dólares o a nuevos máximos, eso es claro. Pero, ¿a qué consecuencias? ¿a qué precios? Mire, recordemos que para diciembre los futuros de Bitcoin nos llevaron de aquí de la zona de los 8 mil dólares a los 20 mil dólares en menos de 30 días. Posteriormente, hemos visto, sí, una corrección, pero adicionalmente una supresión y una manipulación por parte de esos contratos de futuros de Bitcoin. Esa zona de Wall Street que nos llevó a este máximo, en este momento, en parte, ha sido de los que han agudizado la corrección de Bitcoin. Y eso mismo puede ocurrir en este momento tanto con los ETF como con BAC, y eso lo voy a hablar al final del video. Ahorita quiero que iniciemos por explicar cuál es el posible escenario de aquí a un nuevo máximo. ¿Qué ocurre? Sabemos que están sonando mucho los ETFs de Bitcoin que tarde o temprano se van a terminar autorizando. Y sabemos que hay una empresa o una startup que se ha denominado BAC, la cual resulta de una asociación entre Microsoft, Starbucks y la Bolsa de Nueva York. Y que al momento se proclama como la que viene a resolver los mayores problemas que tiene Bitcoin en torno a autorización de los ETF por parte de la SEC. ¿Qué ocurre? Sí, puede que BAC solucione algunos de los inconvenientes que le ha visto la SEC a los ETF de Bitcoin. Pero como les he dicho, los ETF de Bitcoin no los necesitamos, como tampoco necesitamos a BAC, y al final del video este les voy a decir por qué. Pero recuerden lo que sí nos puede suceder. Fíjense que Bitcoin subió de los $8,000 a prácticamente los $20,000 en menos de 30 días. ¿Y quién fue el detonante? Los futuros de Bitcoin. Entonces ya Wall Street nos enseñó lo que puede hacer. Esto mismo nos puede ocurrir en una segunda ocasión mediante los ETF de Bitcoin, mediante BAC. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Sí, vimos, ellos fueron el detonante, aquí llegó mucho FOMO, muchas personas que quisieron ganar dinero rápido. Y obviamente después viene una corrección y en este momento nos estamos preguntando para dónde va el precio de Bitcoin. ¿Pero qué hay detrás de bambalinas? Bueno, dentro de toda esta corrección, los futuros de Bitcoin han ayudado a agudizar. Cada vez que Bitcoin ha querido levantar, los futuros de Bitcoin han estado ahí para agudizar la crisis. Simplemente es un competidor que antes no teníamos que apuesta en lo contrario. Antes, cuando llegamos aquí a los $8,000 dólares, no había un mercado que apostara en contra del precio de Bitcoin. Todos apostábamos al alza. Bueno, a partir de este momento ya hubo un mercado en el que se le permitía a los inversores apostar a la baja. Y ese gran mercado de los futuros de Bitcoin. Sépanse que ahorita hay una estadística que en Estados Unidos, en este último periodo, los futuros de Bitcoin tuvieron una mayor capitalización que lo que se mueve en Coinbase, que es el medio más utilizado para comprar Bitcoin allí en los Estados Unidos. Entonces, ¿realmente es lo que necesitamos? ¿Los ETFs o que se dé esto de BAC? Yo creo que no y podemos estar creando una ballena grandísima, especulación de Wall Street que seguramente ellos no quieren lo que queremos los Bitcoiners. Ahora, ¿que BAC facilite que la SEC autorice los ETF? Sí, se puede dar. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los principales problemas para que la SEC autorice los ETF de Bitcoin? Bueno, lo primero es que ellos manifiestan que Bitcoin no tiene un respaldo de comercio seguro. Llamémosle o traduzcámosle en regulaciones. Ellos quieren regular. Bien, y yo no estoy tanto en contra de eso. Hay que pagar impuestos para sostener a los países. Sí, pero ¿hasta dónde va esa regulación? Lo segundo, considera que los mercados de Bitcoin y de criptomonedas son muy propensos a la manipulación. Aquí hace falta liquidez, lo que sobra en los mercados tradicionales y vemos cómo inclusive en esos mercados tradicionales hay manipulación. La manipulación no es sólo del mundo de las criptomonedas, que aquí por ser joven y tener una capitalización baja es más volátil y más fácil de manipular. Sí, esto es un mercado, pero allí en esa volatilidad es donde yo veo las grandes oportunidades. Ahora, ¿por qué BAC puede llegar a mejorar esos dos puntos que ha visto la SEC para negar los ETF? Bueno, primero, ¿traería mayor liquidez al mercado? ¿Liquidez de dónde proviene? Bueno, de esos fondos de Bitcoin que permite tener y adicionalmente a eso le va a sumar acciones, le va a sumar bonos. Bueno, total, va a llegar mucho dinero institucional por parte de los Estados Unidos. Segundo, ¿podría esa liquidez, ese volumen alto, llevarnos a una buena capitalización y así impedir que, por ejemplo, los mercados de futuros manipulen de alguna forma o presionen, hagan una supresión al precio de Bitcoin? Esa liquidez, esa mayor liquidez, mayor volumen, mayor capitalización, podría permitir quitar ese segundo punto que ha visto la SEC en torno a Bitcoin, que es la posibilidad de que los intercambios se esté manipulando el precio de Bitcoin. Bueno, eso daría a que BAC, digamos, y los ETF nos lleven a esos nuevos máximos. Claro que sí nos pueden llevar a esos nuevos máximos, pero al precio de estar creando una ballena institucional que puede golpear el mercado de buena forma. Tanto los ETF, los que no compran Bitcoin, esos son los peores. El único que tenemos pendiente que sí va a comprar Bitcoin es el del 30 de septiembre, que es el de la CVE, Banek y Soli X. ¿Que no lo necesitamos? No, no, no lo necesitamos. Para los inversores es muy bueno porque va a llevar el precio a instancias más altas, sí, pero muy seguramente la decisión de la SEC va a ser aplazarlo. Y aquí hago un paréntesis para esas personas que se preguntan que si compro, que si no compro Bitcoin. Bueno, mire, muchos dicen que puede llegar a los 4 mil, los 5 mil, los 3 mil. Nadie garantiza que puede llevar esos límites. ¿Que Bitcoin se encuentra en una zona donde puede romper estructura? Sí, Bitcoin está allí. Pero si tú vas a largo plazo a sacar utilidades en esos 50 mil dólares, créame que comprar Bitcoin en 6 mil, en 5 mil, en 7 mil, no va a ser mucho la diferencia si tú vas a largo plazo. Voy a ir aquí nuevamente a este otro artículo que se los voy a dejar en la descripción del video y vemos que BAC, lo que piensa hacer, se divide en, digamos, como en dos planes. Su marco estratégico está dirigido a dos cosas principales. La primera, lo que les decía, permitir a esos inversionistas grandes que vengan a colocar su dinero en bonos, en acciones o en Bitcoin físicos. Ahora, entre comillas. Ahora, lo segundo, que es lo que no me cuadra y lo que no creo que permitan, aunque ellos lo dicen aquí en su artículo. Ellos permitirían agilizar los pagos de los minoristas. Por eso se nombraba por allí a Starbucks que podía permitir recibir Bitcoin y pagar los cafés con Bitcoin. Bueno, que del todo no va a ser así. Ellos primero cambiarán los Bitcoin por dólares y aceptarán los dólares como medio de pago. Pero, ellos estarían pensando en introducir allí en Wall Street ese medio donde se empieza a reemplazar la tarjeta de crédito por el código QR de las wallets, de las billeteras de Bitcoin, donde simplemente se escanea y se puede pagar. Pero que esto lo facilite Wall Street, bueno, yo no lo creo. Eso está dentro de su plan y vamos a ver de qué forma se da. Ahora, esta primera parte era simplemente para decirles que podemos llegar a los 50 mil con los ETF con BAC, pero desde mi punto de vista no los necesitamos y nos van a afectar a futuro. ¿Y por qué yo digo eso? Les voy a dejar este último artículo que es de Cripto Noticias, donde nos dice que lo primero que todo es que el punto de vista o los objetivos que tenemos los Bitcoiners, a diferencia de los inversores de Wall Street, eso es del cielo a la tierra. ¿Por qué? Fíjense que con lo que se quiere con Bitcoin es cambiar la mentalidad de cómo nosotros manejamos nuestro dinero. ¿Por qué? Con Bitcoin se basa el valor, el dinero en la tenencia. ¿Dónde se radica esa tenencia? Pues en los mismos Bitcoin y que tengamos las llaves privadas. Para los inversores de Wall Street lo que quieren es volver a llevarnos a la banca tradicional, donde el dinero se basa en deuda y en promesas. Eso es lo que quieren otra vez, quitarle las llaves privadas a los inversores, que es lo que va a hacer Back. Ellos van a tener los Bitcoin y simplemente el usuario va a tener una promesa. Allí volvemos al mismo sistema tradicional que ha fracasado en toda esta última fase de la historia, digamos, de manejar el dinero al modo de la banca. Ahora, creo que estamos cansados de confiar en las instituciones, en los bancos, que hay que rescatar con frecuencia en algunos países con el dinero de los ciudadanos, con ese dinero que pagamos impuestos. Entonces no permitamos lo mismo, que nos lleven a Bitcoin a simplemente promesas. No, la gracia de Bitcoin radica en la tenencia de esos registros digitales que nos significan los atochis o los Bitcoin. Ahora, como lo dice la persona que escribió este artículo, Fíjese, todo esto ha sido una campaña de desprestigio dirigida contra Bitcoin. El simple hecho de no tener el visto bueno de Wall Street, de los reguladores de allí, eso ha significado que la psicología de los inversores o de las personas que tienen Bitcoin, pues vean como una necesidad la autorización de Wall Street. Y eso, repito, no lo necesitamos. Así que sea que tú veas a Bitcoin como medio de pago o como lo que se está convirtiendo en una reserva de valor o incluso como vehículo de inversión desde cualquier punto de vista que tú lo observes, no te dejes llevar solo del precio. ¿Por qué? Qué bueno que vengan ganancias. Si es de alistarse los ETF, si VAC promueve su uso y promueve el ingreso de nuevos inversores institucionales, bueno, va a generar que vayamos a los 50 mil, a los 20 mil, a los 30 mil. Y es simplemente momentos para sacar utilidades. Pero en el proceso de que ganas dinero, también ve mirando cómo Bitcoin no solo permite ganar ese capital, permite sacar utilidades, sino que adicionalmente te permite mantener tu dinero, reservar el valor, tener la tenencia como tal y no estar a despensas de una promesa o de deudas de gobiernos. Espero que este video te haya servido y quiero dejarte con esto último que les publicaba por aquí en Twitter, que es que recuerden que el 31 de agosto se vencen los futuros de Bitcoin. Ya vemos cómo el mes pasado, 24 horas antes, la SEC se pronunciaba negativamente en torno a lo que era la réplica que había hecho hace mucho tiempo los ETF o la propuesta que tenían los gemeros Winklevoss, una propuesta que ya venía desde 2017 y que no sé por qué precisamente la sacaron un día antes. Yo espero que esa decisión que ellos decidieron volver a tomar misteriosamente, no nos la vayan a sacar esta semana antes del 31 de agosto, porque simplemente les quiero dejar esta partecita que queden en evidencia que si sea eso, es una manipulación de la manipulación. Espero se suscriban al Twitter también, que allí es donde les coloco toda esta información. Amigos, si te gustó el video, regalame una manita arriba, compártelo y los espero en un próximo.